¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por allá voy mi hijo que sí, sí, sí. Con mi hijo que sí, voy mi hijo que sí. Nosotros no levantamos, se levantan con nosotros y nos ponemos todos. ¡Gracias! 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 Me encantaría, me encantaría, solo un poco Compas, compas, tranquilos, la música se va a pedir a todos Tranquilos, tranquilos, todo mundo Compas, 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 no podemos seguir hasta que esta hora se tranquilice Esta es una fiesta de música nacional Compas, 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 no podemos seguir hasta que esta hora se va a pedir a todos ¿Quieren que sigamos? ¡Sí! ¡Súbal, súbal, súbal, súbal! Ok, esperemos ¡Súbal, súbal, súbal! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en su baile! ¡Muito me encantó lo ando aquí por mí! ¡Súbal! 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 ¡No veo ni picha! ¡Súbal, súbal! ¡Súbal! 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 ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Es la independencia! Así que, señores, a nombre de Samsung y Colby, ha sido un verdadero placer estar con ustedes, hacer este concierto de independencia y para que el percance vuelva a tocar, necesitamos la energía de todos ustedes, ¿ok? Así que, un momento, un momento, un momento, para que ellos lo sientan de verdad, para que se vayan motivados y salgan una vez más con toda la energía. ¡A la cuenta de tres! ¡Otra! 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 ¡Más en Franca!